Hola, yo soy Arroba M. Carolina, hoy usted es el Ministro General TIC. Este 30 y 31 de agosto en Bogotá realizaremos la tercera Feria Internacional del Teletrabajo. Tendremos una jornada histórica en la que más entidades públicas y privadas se unirán al pacto para implementar esta modalidad laboral en sus organizaciones. Con esta actividad vamos a seguir demostrando que Colombia avanza decididamente en esta tendencia mundial. Si usted, señor empresario, está interesado en firmar el Pacto por el Teletrabajo para recibir los beneficios que ofrecen el Ministerio TIC y el Ministerio del Trabajo, envíenos un mensaje a través de la página web www.teletrabajo.gov.co. Yo les mando un abrazo digital para todos.